Angustiemos, más bien veamos el zumo del día. ¡Sumo! Ahí va. López, tome nota. Tomo nota. Tome nota, señor. Está muy sencilla. Estamos en la semana del mango. Recuerden que el mango es una fruta colombianísima, tropicalísima, bueno, de todo este trópico, porque se ve en toda Latinoamérica y se ve por allá en el sudeste, es rico también. Es un mango y tres mandarinas. ¿Listo? Un mango, tres mandarinas. Muy fácil. Pero, y la sonrita con Jelito. Vamos a que quede frappesudito. Les recomiendo que el mango sea muy, muy maduro. El mango que tenemos acá no está tan maduro, pero quedó rico. A mí me toca ahorita, porque ya hubo gente, hubo gente que bebió. Y las hojitas de menta por cuarta vez. ¿Qué pasó? Sí, de noviembre, soy noviembre número dos. Ignorada totalmente. ¿Por qué está la ignorada? Las hojitas de menta. Ay, le voy a agregar unas hojitas de hierbabuena. Si tienen menta, mire, queda campeón. Este zumo. Corte las en chifones. Este zumo, les digo, tiene la vitamina C de la mandarina, tiene el mango que es antioxidante, anticancerígeno y laxante. Y saciante. ¿Listo? Y saciante. O sea, es bueno también pal de esfogue. Es bueno pal de esfogue, sí, señora. El manguito. Vea, este es... Tiene vibra. Sí, cariño, todo. Yo no lo licúo. ¿Cómo así que no lo licúas? ¿Cómo así que no? ¿No? No, no lo cuela. Eh, no lo cuelo, perdón. No entendí. Sí, porque si no lo licúa, ¿cómo voy a decir? Sí, no, 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 perdón, perdón. No lo cuelo. Henry, le desconectaron para la descontaminación la cafetera. Este es, este es, este es, este es... El baile del sudito. El baile del sudito. No le cambie la letra. No le cambie la letra. Por los derechos, no. Bueno, listo, listo. Iván hace jugo a diario con una variedad de frutas para alejar los gérmenes de esas enfermedades tan hijo. Ah, este es, este es, este es, este es. Esa canción es... Esa canción, a mí me acuerdo cuando yo creía que iría a ser compositor y tenía como cinco años. Terremoto, 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 terremoto. El sudito de mango con mandarina y si quieres echarle hierbabuena o menta ya. Queda delicioso. Todos los días Iván, siempre variando con frutas nuevas. Aleja las enfermedades que nos tienen de las nuevas. Este es, este es, este es. Deje así. El de Iván Darío, Iván Darío. Pero llena uno mucho para... Iván Darío. Ok, ok. ¿Sabes qué me parece? Ahora sí, este es para mí. Las personas que ven los zumos a diario acá en el desayuno, de pronto estén en la cocina. Este es, este es. Eso es que van a hacer así. Buenísimo. Diariamente en su licuadora. Prepara frutos, prepara zumos, Iván Darío. Y si a mí no me da jugo esta mañana, le voy a decir una cosa que va a dar mal. Este es, este es. Este es. Venga. Este es. Dile como lo de Corrobuen, digo, de bonito con la hojita y de la buena. Esta mañana en el Facebook Live lo hicimos con el casquito de mandarina. Hasta chef será. Sí, hasta chef será. Iván, estos juguitos son como para una visita, para los niños darle una opción diferente de bebida. No todo tiene que ser, lo invito a un café, lo invito a un zumo. Le gustan los zumos. Todo el mundo puede decir, no sé, de pronto venga, pruebe, que estos zumos son deliciosos y son beneficiosos. Angelucha, estamos en el país de las frutas. Aquí no tenemos estaciones. Aquí tenemos plazas de mercado en cada uno de los barrios. Sí, es cierto. O sea, pasa el señor vendiendo mango. Pasamos en un semáforo y venden mango. O sea, esto, por eso es que los extranjeros se enamoran de esta tierra tanto. Venden bolsas de frutas a mil. Imagínate. Venden frutas, o sea, tenemos que ver con el mangostino. Uy, lo amo. Yo nunca he hecho un juego con mangostino. Debe ser complicado. Es que yo creo que se necesita un bulto de mangostino. Y son caros. Ese sí es cariñoso, por eso no lo hemos utilizado. Pero lo venden aquí en los semáforos. ¿Qué dice el mango en cáliz? El mango en cáliz. ¿El mango en cáliz? ¿Mango? Manga. No, la manga es la grande. La manga es verde. La manga es diferente. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? No, la manga es uno que es grande así y se come biche, que es la famosa manga biche. Pero tiene así como forma de balón, porque ya nos vamos con el señor Sebastián, que está en... No todo es fútbol.